¡Suscríbete al canal! A blindar la Constitución de la República. No especifico cuál es el blindaje, pero vamos a escuchar lo que él dijo durante la clausura del Seminario Internacional sobre Excelencia Legislativa, que se celebró en un hotel de esta capital. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente Abinader. ¿Y qué es lo que queremos? Ponerle los candados. Para nosotros ahora que tenemos toda la mayoría, ponerle los candados para que no se puedan cambiar esos términos. Pero además, para que no estén nerviosos, porque muchos de nuestros amigos y amigos de la oposición todavía no creen en lo que estamos hablando. Pues tiene que creer porque lo que decimos es lo que vamos a hacer. Y para que todavía no tengan dudas dentro de esa propuesta que vamos a presentar la próxima reunión, está también una propuesta de un artículo transitorio para el actual presidente y para que así no tenga ninguna duda. Bueno, ahí están las declaraciones en el día de hoy del presidente Luis Abinader sobre el proyecto de modificación de la Constitución de la República. Ojalá que pudiésemos saber cuál es el blindaje, la calidad y la categoría del blindaje que se le va a hacer a la Constitución. Señores, los productores de arroz, le queda una cosecha antes de que entre en vigencia el derechafta entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica, en lo que tiene que ver con la importación de ese cereal sin aranceles. Tienen una cosecha, le quedan seis meses, menos de seis meses. En ese tiempo, el gobierno dominicano deberá decidir qué va a ocurrir frente a Estados Unidos porque ese arroz de Estados Unidos va a llegar sin impuestos. Y recuerden que la producción agrícola y recuerden que la producción agrícola y pecuaria de Estados Unidos y de la Unión Europea es subsidiada, contrario a lo que ocurre en República Dominicana, que nada de eso se subsidia. Por lo tanto, hay una ventaja bastante grande para los productores de arroz de Estados Unidos frente a la producción local. Vamos a ver. A partir del primero de enero del 2025, el arroz, el principal alimento de consumo de los dominicanos, entrará al país con cero arancel, tal y como lo establece el Acuerdo Comercial de Alimenticio, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como derechafta. Esto quiere decir que al país entrará arroz con cero arancel, o sea, a menor costo que el de la producción local. Los productos entrarán libres de impuestos, como es el caso del arroz. Y máxime, en el caso del arroz, que los productores norteamericanos producen libres de impuestos. Ellos son subsidiados, productores subsidiados, a diferencia de República Dominicana, que no existe esa situación. Este tratado comercial estableció un plazo de protección para algunos productos sensibles de la canasta básica dominicana, como es el caso del arroz. Ese periodo de protección arancelaria fue específicamente de 20 años. 20 años que se cumplen en apenas unos 6 meses. Es decir, a partir del 2025, el 1 de enero de 2025, los empresarios dominicanos del sector agropecuario podrán importar arroz procedente de los Estados Unidos sin tener que pagar arancel, es decir, pagando arancel cero. Como representantes del sector arrocero nacional, estamos totalmente opuestos a la entrada en vigencia de este tratado de libre comercio por lo que causaría a la agricultura nacional. Y no tan solo a los productores, a la cantidad de familias que viven de ellos, sino también a los consumidores. Desde ya, expertos en materia agropecuaria, como es el caso del economista y productor de arroz, Winston Marte, y el expresidente de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios, AMPA, Danilo Severino, aseguran que más de un 90% de los productores de arroz se verían afectados producto del acuerdo. Causando consecuencias nefastas para los productores y también para los más de 250 mil empleos directos e indirectos que genera en toda la cadena de producción en las más de 21 provincias donde tiene incidencia este cultivo en nuestro país. Que nuestros productores, si no hay una salida correcta, están expuestos a desaparecer. Y hacemos un llamado a que se les ponga atención y se les dé lo que nosotros llamamos una información correcta a nuestros productores. Por ejemplo, el producto de arroz, el arroz es un cultivo que es prácticamente una cultura. También representantes de la Federación Nacional de Productores de Arroz externaron sus quejas sobre la problemática de la importación de este producto por el de Erecafta. No puede afectar mucho porque este es un país que es de latifunda. Aquí de cada mil cuadros de tierra hay 98 que son de pequeños productores. Entonces, como no tenemos grandes extensiones de tierra, eso no afectaría mucho por ahí. Pero la esperanza de nosotros es que hay algo que hacer. Nosotros como productores estamos confiados en lo que haya que hacer para protegernos ya internamente porque ya estamos firmados. Si hay algo que haya que hacer ya debe ser interno y nuestro presidente, Luis Abinader, ya se ha referido al tema en varias oportunidades. Yo he bautizado esto como un colapso del Sistema Agrícola Nacional. ¿Por qué? Porque este millón y medio de tareas que se siembran de arroz dos veces al año pasarían a ocupar o a sembrarse de otros cultivos que también desestabilizaría y provocaría entonces una sobreoferta de cualquier otro producto llevando a la quiebra todo el aparato productivo agrícola nacional. Esta es la última cosecha de arroz previo a la entrada en vigencia de este producto en el DR Cafta para los productores de provincias como Monseñor Noel, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Dajabón, Montecristi, entre otras, por lo que es preocupante para ellos. El sector arroz participa en vigencia de una provincia. Es la principal zona franca de nuestro país, en el campo. Más de 300.000 padres de familia, dependemos del sector. Es un sector muy necesario. Produce también, aparte de la mano de obra, aparte del arroz, que es el alimento básico dominicano de calidad, producido aquí por nosotros. Entonces, es una piedra angular muy fuerte a nuestra economía. Aporta más de 600 millones de dólares cada año. Nosotros productores, claro que estamos nerviosos, porque es una situación que eso adquiere unos 500, 700 mil pesos, directo o indirectamente. Imagínate un país pobre, pequeño, que le quiten la producción. Pues sería la suerte de los otros productores, especialmente los pequeños. Otras quejas por parte de los productores de arroz es el abandono por parte de las autoridades, pues a poco más de seis meses, las autoridades dominicanas han mostrado poco interés para dialogar con ellos y el gobierno de los Estados Unidos. Y nuestros productores no tienen ninguna información a respecto de qué va a suceder con ellos. Hemos estado en comunicación con varias asociaciones y con expertos en el área, principalmente de arroz y de cebolla, y no se sabe qué va a pasar con ellos. Eso para nosotros es una preocupación bastante grande. La República Dominicana es autosuficiente en producción de arroz. Sin embargo, en las últimas semanas el precio se ha incrementado, llegando a costar entre 40 pesos hasta 50 la libra, aunque para muchos la entrada en vigencia podría abaratar el precio. Para los productores significaría prácticamente la quiebra, dejando miles de personas sin trabajo. Junior Trinidad Objetivo 5 El M Ofersón El M Ofers